Madre, por las noches de mañana no voy a llorar Mas guarda Dios mis pies del mar sólo por hoy Dame perdón en el orar del trabajar Que sea amable y cortes sólo por hoy Que sea listo a ser en ti No puede ser que me proteja tu amor sólo por hoy Que yo no me quiero nadar sin ver sin ti Guarda mis labios sin pecar sólo por hoy Y en tiempo cierto pueda alegre darte honor Siempre en tus brazos sin confiar Y si hoy mi vida llegará a su final Dame Señor certeza en el perdón Madre, por las noches de mañana no voy a llorar Mas guarda Dios mis pies del mar sólo por hoy Ahora bien Adiós